Bueno, puntualmente acá en Río Branco vamos a continuar con los dos proyectos mayores que tenemos en el departamento, que fueron acá, que uno es Uruguay Actúa y el otro es el Núcleo Sinfónico, van a continuar los dos. Y por supuesto que Uruguay Actúa y el Núcleo también en realidad los dos, con posibilidades de circulación, de poder estar en otros departamentos, el Melo como primer paso, ahora por ejemplo la semana pasada en el Gabinete Ministerial, parte del Núcleo Sinfónico se presentó en el aniversario, en la inauguración del local de Centros Mek el Melo, con la presencia de la Ministra, con la presencia de la Directora de Centros Mek Lenda Rondán, con muchas personas, autoridades del Ministerio. Así que ya ese fue un primer paso que se dio, y bueno, y ahora con ustedes, con el elenco de Uruguay Actúa también, iremos a Melo en cuanto podamos a comienzo de año, y bueno, trataremos de seguir. Y después, bueno, las otras actividades que tenemos fijas como son alfabetización digital, pero adaptadas a las demandas de hoy día, ¿no? Ya alfabetización básico, ya eso está como quedando en desuso, pero sí está el tema del uso de WhatsApp, aplicaciones para celulares para ejercitar la memoria, de qué manera bajar juegos que ayuden a ejercitar la memoria, como lo estamos haciendo en Melo, ya arrancamos. También el tema de seguridad en las redes, de qué manera nos disponemos en las redes sociales. Así que hay muchísimos proyectos y muchísimas actividades puntuales que van a estar circulando también en el departamento, y que por supuesto Río Branco es parte de la circulación.